Lo que acabas de ver es solamente el inicio de un grave problema, los vestidores de cualquier arena son un lugar sagrado, un lugar íntimo donde los deportistas se encuentran, pero aquella incógnita, aquel personaje está guardado en una maleta. Ahí los oscuros secretos, las buenas convivencias y cualquier tema relacionado al negocio de la lucha libre se pueden dislumbrar, pero eso solamente es estrictamente para los llamados luchadores profesionales. En esencia, nadie ajeno a este círculo tendría que estar dentro de este espacio, ya que precisamente no todo es miel sobre hojuelas. Y en ocasiones las cosas al subirse de nivel por declaraciones ya sean entrevistas o en redes sociales, por malas luchas donde no hubo química y donde incluso un luchador quiere lastimar a otro de manera agresiva y de manera explícita, es en ese lugar donde todo esto se arregla. El dicho de frente a frente como hombres es uno muy bien conocido dentro de esta área y lamentablemente cada vez más se hace común que por compadrasgos o por descuido de la seguridad de dicha cartelera, personas externas logren ingresar y muchas veces logren filtrar, ya sea fotografías de elementos sin máscara, ya sea interacciones, ya sea otro tipo de temas un poco más delicados y que en este momento no mencionaremos, pero donde también. En muchas ocasiones se puede presenciar este tipo de circunstancias, donde al calor del momento muchas de las figuras que podemos conocer se van a los golpes, traspasan esa barrera de haber cumplido con un trabajo para simple y sencillamente arreglarse de manera más que personal. Después de que Rush regresó claramente más que agresivo al deporte se pudo apreciar, donde en redes sociales rivalidades añejas se reactivaron, precisamente el ex diamante azul encaró y le declaró algunas palabras al toro blanco, el ingobernable mayor no se quedó callado y respondió de manera tajante. Lo curioso es que al parecer este problema se quería contener porque se eliminó totalmente el origen de todo esto, afortunadamente lo pudimos respaldar y tú puedes ver exactamente qué fue lo que se dijeron mutuamente para que todo haya colapsado de la manera en la cual tú ya viste. Pero incluso para no dejártelo a manera interpretativa, te voy a mostrar este video que se filtró de vestidores por una aparente persona que no tenía nada que estar haciendo en ese lugar, pero que gracias a ella pudimos ver que esto va más que en serio. Lo que te puedo mencionar es que esto aconteció en una función de Robles Promotions. Los dirigentes de esta promotora sabían que había una situación personal entre ambos luchadores, los mantuvieron separados lo más que se pudo, pero llegó un momento donde simple y sencillamente se toparon y es aquí donde todo esto colapsó en la manera que tú ya pudiste apreciar. Hasta el momento vi un temor de programarlos juntos precisamente porque no se quería que esta situación escalara arriba de un ring y que ahora sí se pudiera etiquetar como conducta antiprofesional, ya que lo que acabas de ver como bien te mencioné aconteció en un vestidor y lo que sucede ahí es algo que simple y sencillamente a nosotros no nos corresponde opinar, precisamente porque un vestidor tiene sus propias reglas, tiene sus propios códigos y de hecho es un terreno abierto para que toda situación se arregle de la manera que cada individuo crea pertinente y que no escale precisamente a cuando se llegan a enfrentar en un cuadrilátero. Entonces estamos viendo que por más que quisieron censurar a estos dos luchadores y quieren censurar la situación, ya se filtró. La rivalidad entre DMT Azul y Rush el Toro Blanco está por arrancar en Robles Promotion, si es que no se arrepienten antes y deciden pensarlo para programarlo de manera separada. Pero incluso recordemos que el terreno de AAA también podría ser una zona donde estos dos luchadores colisionen nuevamente. Hasta el momento se sabe que el camino de Rush en Robles es contra L.A. Park y el camino de DMT Azul será contra Blue Demon Jr. Pero una vez que se filtra todo esto, ¿será conveniente poner a estos dos en un mismo cuadrilátero o por otra parte se debe de buscar una especie de sanción debido a que están convirtiendo prácticamente a Robles Promotions en su propia zona de guerra? Si el propio dirigente de esta promoción es inteligente, sacará provecho de la manera que se pueda y de la manera que sea más conveniente. Pero si no es así, estaremos viendo el eclipse tal vez de Rush dentro de esta promotora, ya que este tipo de situaciones polémicas usualmente no se buscan porque manchan todo el recorrido que pueda llegar a tener en un buen ambiente que anteriormente ya se había demostrado. Pero fuera de esto, ¿tú qué opinas de este altercado personal entre DMT Azul y Rush el Toro Blanco? ¿Quieres que se materialice en una lucha o simple y sencillamente prefieres que no se topen arriba de un ring? Te leo en la caja de comentarios. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.